¿Cómo se encuentran ustedes amados? ¿Cómo se encuentran ustedes? Mucho tiempo de no vernos a través de un en vivo en visión celestial. Les comento que el día de mañana vamos a tener un estudio por la mañana. Así es que invitación para que todos puedan unirse con nosotros y aprender, seguir aprendiendo, porque tenemos mucho que aprender. Miren amados, muchas personas que me escriben me dicen que Jehová es nuestro Padre, que Jehová es Dios. Ya es tiempo que ustedes, los que todavía les cuesta entender, vengan a un estudio de visión celestial y que puedan ustedes despertar de ese sueño profundo. Pero, miren amados, si fuera de votar la falsa enseñanza del Dios del Antiguo Testamento, pues cae por el mismo libro, Deuteronomio 32.8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, eso es importante. Porque en otro video que yo publiqué, puse que Jehová tiene Padre y Jehová tiene Padre. Él, el León, pues lógicamente es el Altísimo y está por encima de Jehová, porque más adelante ustedes van a entender que Jehová también era un Baal. Y eso lo dice el texto bíblico. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, en otras palabras, cuando el Padre de Jehová, porque lógicamente hablar de Jehová, hablar de ángeles caídos, es hablar de muchos, no de uno, sino varios. Entonces dice el texto, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Ahora escuchen, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Si ustedes analizan entonces su mismo texto bíblico, dice que a Jehová le tocó una porción, una porción de la tierra, y eso demuestra que Jehová no es el Padre. Y si usted quiere seguir aprendiendo, pues la invitación que usted pueda unirse el día de mañana o vea el siguiente video después de esta, porque ese es el video de estudio que vamos a preparar. Y miren, amados, en YouTube Visión Celestial, ustedes pueden ver los videos que nosotros hemos subido, pero también pueden ver los videos que hemos transmitido en directo. Y la invitación para todos es que vayan y visualicen todos los videos en directo. Los videos en directo, pues tienen, lógicamente, cuando uno se atraganta con las palabras y a veces le cuesta a uno expresar sus palabras, también están todos los errores en un video en directo. Pero ya en un video que se sube, pues lógicamente ya se analiza, ya se quitan, se quitan todos los errores, así como me está pasando en este momento. Y eso es bueno, porque entonces la invitación para que ustedes vengan a ese estudio del día de mañana, los esperamos por la mañana. Recuerden, por la mañana tenemos estudio. Así es que yo voy a comer y los esperamos el día de mañana.